Hola, bienvenidos a Casa Andante. Está con nosotros la cantante Mika Sancho. Hola Monse, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, me presento. Me llamo Monserrat, tengo 14 años y pues es un gusto poder platicar contigo de algo que nos une a las dos, que es el canto. Hermoso. Sí, para mí también es todo un gusto. Bueno, para empezar, háblanos de ti, tus gustos, tu formación. Bueno, yo nací, bueno, me he criado en Ushuaia, Tierra del Fuego, que es una provincia de acá de Argentina, que está bien en el sur, lo más abajo que hay del sur de acá de Argentina. Y bueno, hace más o menos unos 3, 4 años que estoy viviendo en la capital del país, que es, bueno, por acá, por Buenos Aires. Te escucho yo. Porque, bueno, quise venir a continuar mi formación, por ahí más formal, ¿no? Académica, como música. No, lo tienes conmigo. Y bueno, todas las experiencias que también se comunen en las ciudades, ¿no? Ushuaia, donde vengo yo, es una ciudad más pequeña, que, bueno, tiene menos población, la parte cultural está en desarrollo y con un montón de cosas hermosas. Pero, bueno, acá en Buenos Aires, que es más grande, ¿viste? Hay una cantidad de capacitaciones, experiencias, que está buenísimo también poder vivir. Ok. Supe que participaste en el circo. ¿Nos podrías contar tu experiencia y qué hacías? ¿Me repetís? Supe que participaste. ¿De dónde? Justo en el recorto. En el circo. ¿Nos podrías decir qué hacías y tu experiencia? Sí, participé con una compañía de circo hace algunos años, pero bueno, duró muchos años también. Sí, era una... Particularmente yo hacía algo de acrobacias, algo de swing, que es parecido al malabar, que es otra cosa de manipulación de objetos, con antorchas o con clavas y demás. Y bueno, y todo lo que es la parte clown, de improvisación y demás, ¿no? Así que, bueno, eso la verdad que ha sido como otra arista dentro de mi carrera artística, ¿no? Pero que, bueno, vinculándolo con la música me ha servido un montón. Sobre todo en la parte de exponerse, ¿no? Cuando uno va al escenario, que son generalmente momentos como de nervios, ¿no? De ansiedad y que me vean y qué voy a hacer y cómo lo voy a solucionar. Con el circo hemos tenido como muchas experiencias en el escenario. Muy así como de resolver rápidamente y de reírse de uno mismo. Entonces, bueno, todo eso me ha dado como... Nada, me ayudó a soltarme en ese aspecto, ¿verdad? Así que sí, estoy muy contenta. Muy bien. Y también leí que has participado en el teatro. ¿También nos podrías contar esa experiencia? Sí, en el teatro la verdad que tengo mucho, mucho menos experiencia. Pero bueno, tuve la suerte de participar de... O sea, en sí con el circo había toda una parte teatral, ¿no? Que, como te decía, estábamos vinculados a la improvisación, al teatro clown. Pero por ahí el teatro más genérico, por así decir. Tengo poca experiencia, pero particularmente tuve la suerte de participar de un proyecto que se habrá hecho en eso del 2015, más o menos. Con una directora maravillosa que se llama Cristina Moreira. Que, bueno, ella tenía un rol muy hermoso acá en el país. Porque ella fue una de las impulsoras de que, bueno, la carrera de circo fuera llevada a las universidades y demás. Y tiene toda una experiencia teatral. Así que, bueno, ella fue a Ushuaia con el proyecto de iniciar allá una obra teatral que se llamaba Contigo hasta el fin del mundo. Y, bueno, fue una experiencia maravillosa porque, bueno, y plantó un casting y demás. Y, bueno, yo fui una de las seleccionadas con uno de los personajes, pero simplemente porque cantaba, ¿no? Y la obra musical tenía que ver con algo teatral, pero también cantar, ¿no? Entonces, bueno, a los que solamente cantábamos nos dieron mucha capacitación. Así que ahí algo aprendí. Fueron muchas, muchas horas de ensayo, de entrenamiento, además. Muchos de mis compañeros eran realmente actores. Y, bueno, con un nivel hermosísimo. Así que fue un placer muy grande compartir. Y una de las capacitaciones que nos dieron también en ese proyecto fue de tango. Bueno, no sé si conocés de la danza de salón que hay acá en Argentina. Ahí nos enseñaron bastante porque de eso se trataba más o menos la obra, ¿viste? De un contexto así de tango. Entonces, nada, para que también supiéramos hacer eso. Así que sí, eso fue una experiencia re linda. Interesante. Tienes muchos talentos. Muchas gracias. Tienes muchas cualidades. Eres una artista completa. Y me gustaría saber qué instrumentos grabas y cómo los aprendiste a tocar. Bien, en cuanto a instrumentos, mi primer instrumento fue el violín. Que la verdad que se puede decir que con eso empecé como mi carrera musical, ¿no? Yo a los 8 años, muy, muy chiquita, iba a ver algunos conciertos, unas orquestas que iban allá a Ushuaia. Y, bueno, había quedado fascinada con el violín. Así que, bueno, le dije a mi mamá que yo quería ir a aprender y qué sé yo. Así que fui al conservatorio y fui muchos años. Fui como hasta los 15 años al conservatorio. Que por ahí estaba más orientado a la música clásica. Que la verdad que es algo que no desarrollo hoy. Así que desde los 15 más o menos, de un poquito antes en realidad, ya me dio como que se fue perdiendo un poquito mi vínculo con el violín. Sobre todo porque yo a los 12 más o menos, empecé el secundario. Y yo fui a un secundario que es un colegio técnico, le dicen. Viste que estás doble turno en la escuela. Un turno estás aprendiendo cosas de la escuela, matemática, lengua, etc. Y todas las otras 6 horas aprendíamos cosas de música. Era como que hacíamos una carrera en paralelo al secundario. Entonces, bueno, ahí dentro de la carrera del Polivalente de Arte, ahí también tenía canto coral, tenía guitarra, tenía piano. Así que bueno, ya más vinculada con la música popular y con otro tipo de cosas. Medio que ahí dejé el violín. Pero bueno, me pasó que encontré el canto como mi instrumento. Y lo empecé a estudiar y a desarrollar. Y empezar a animarse, ¿no? Porque la verdad que animarse a cantar es como, cuesta bastante. Así que esas fueron como mis primeras experiencias de sacar la vergüenza. Y bueno, y ahí con lo que más me quedé, piano estuve un par de añitos. Pero con lo que más me quedé, que hoy es el instrumento con el que compongo y demás con el que estoy más cómoda, es la guitarra. Y bueno, y el violín quedó ahí rezagado por muchos años. Hasta más o menos, qué sé yo, hasta los 20 más o menos. Que ahí tuve un conjunto de folclore. Folclore de acá argentino. Que con la chacarera, las ambas y demás. Es muy normal la formación de bombo, guitarra y violín. Entonces como siempre faltaba un violín, faltaba un violín. Bueno, yo toco un bien visto de violín. Así que me animé a meter algunas cositas. Y ahí como que mejoramos el vínculo nuevamente. ¿Cómo han ayudado a tu carrera a saber tocar estos instrumentos? Bueno, han ayudado muchísimo. Yo creo que sobre todo, primero que nada, no sé qué primero que nada. Primero que nada, en orden de prioridades y cosas más importantes para la parte de composición, creo yo. Yo además de tocar estos instrumentos, que no toco muy bien tampoco. Es como un nivel muy básico. Pero yo estudié una carrera de música. O sea, después del polivalente de mi secundario. Cuando me egresé de ahí, bueno, pasaron unos pocos años. Y ahora estoy acá en Buenos Aires, haciendo... Estudiando música también, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Bueno, y ahí vemos muchas cosas de teoría musical, ¿no? Entonces siempre lo puedo aplicar al instrumento. Y voy aprendiendo cosas nuevas. Y bueno, gracias a eso, es lo que más que nada me orienta para componer, ¿no? Porque la verdad que me gusta mucho dedicarme a la parte de letras, que tiene que ver mucho con mi instrumento. Pero también a la parte de armonía y demás, ¿no? Porque, bueno, me di cuenta con el tiempo de que una linda armonía, una linda estructura musical, también da vuelo y un lindo juego a quien canta, ¿no? Así que me dedico bastante en poder ir explorando y aprendiendo cosas nuevas para mis canciones y, bueno, y mi conocimiento musical, ¿no? Y siempre lo aplico a la guitarra. Así que la verdad que es re lindo poder tener un instrumento donde ir aplicando esas cositas. Y bueno, y en segundo lugar, como menos importante, esto de que si en algún momento pinta, yo puedo ir a tocar a algún lado y acompañarme sola y tocar mis canciones, otras cosas simples. Tener esa independencia como cantante es re linda porque no disfruto mucho de cantar con pinta, ¿viste? Eso no me gusta mucho, me parece que fue medio frío. Así que poder acompañarme yo solita, aunque sea cosa simple, me parece muy lindo. Qué interesante. Ahora me podrías contar cómo y cuándo supiste que quería ser cantante. Bueno, creo que eso nació así como muy... ¿Cómo decirte? Yo creo que de chicas siempre cantaban mucho. De hecho, yo tengo la memoria de que a los, qué sé yo, 7, 8 años, componía canciones. De hecho, me acuerdo de algunas, así un par de frases, así que como que siempre estuvo muy presente. Y me acuerdo de que, por ejemplo, en la clase de música de la escuela nos daban una canción y yo la estudiaba mucho. Me acuerdo que escribía toda la letra y estaba muchas horas... O sea, me la tomaba muy en serie. Después era una canción que íbamos y cantábamos todos juntos y nada más. Pero para mí era muy importante. Pero bueno, nunca fue algo tan presente, ¿no? Yo me doy cuenta hoy como, ah, mirá, desde antes yo también me gustaba. Pero el momento así como más bisagra, más importante, habrá sido más o menos como a los 15, 16 años. Donde yo, bueno, me empecé a animar a cantar adelante de la gente y, bueno, yo hoy apoyo mucho como docente que uno no se fije tanto en esas cosas, ¿no? En lo que al fin el resto y no sé qué. Pero la realidad es que somos seres sociales y necesitamos de la validación de los demás. Entonces, bueno, como a esa edad más o menos empecé a cantar y tuve mucho apoyo de mis amigas, de mis profesores y profesoras. Así que, bueno, nada, toda esa época fue muy linda porque, bueno, como mi secundario era de música y yo cantaba, entonces, bueno, me apoyaron mucho y ya participaba en los proyectos cantando y demás. Así que, bueno, yo creo que desde ahí más o menos siempre me lo tuve muy en serio. Y quizás otro momento muy, muy importante fue cuando fui más grande, ¿no? Que cuando terminé el secundario yo primero me había ido a Buenos Aires a estudiar abogacía. Y, bueno, no fui muy feliz en esos días, como que me di cuenta que por ahí no iba. Así que, bueno, fue como retomar nuevamente una decisión y decir, bueno, quizás es esto lo que tengo que hacer y vamos a hacerlo en serio y con todo lo que implica. Así que, sí, ese fue el momento así como más de verdad, de verdad. ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia en tu carrera musical? Bueno, el apoyo de mi familia siempre fue muy bueno. De hecho, por ejemplo, ya te decía, yo tenía ocho añitos, era una niña, y yo es que quería tocar el violín y me prestaron atención y me dijeron, ah, bueno, dale, te llevo al conservatorio, que en ese momento era lo mejor que había en la ciudad para estudiar, ¿no? Así que, bueno, sí, ahí fui mucho tiempo y siempre mucho apoyo. Por ejemplo, yo por ahí estudiaba en casa y mi mamá siempre me sugería como, bueno, en esa parte vos tenés que prestar atención porque tenés que transmitir algo a la otra persona, ¿no? Como que siempre han estado presentes esas cosas. Y en mi casa también siempre se escuchó mucha música de todo tipo, o sea, por ahí bandas de rock local de acá, Argentina, un poquito de folclore, tango, música clásica también. Y yo creo que toda esa mezcolanza de cosas es la que hoy me nutre, ¿no? También y que yo busque por tanto género. Ay, perdón, es que estoy un poquito nerviosa, ya no te toques. Tranqui, está buenísimo. Pues tienes una voz muy única y una manera de interpretar muy conmovedora. ¿Cómo encontraste tu estilo? Porque yo apenas estoy empezando y apenas lo estoy encontrando. Sí, totalmente. Bueno, esta es una búsqueda muy linda. Y a mí me parece lindo como sugerirte a vos, quizás aconsejarte a vos, de permitirte que eso vaya cambiando con el tiempo, ¿no? Yo creo que mi estilo de hoy no es el mismo que tenía hace un par de años, ni será el mismo que tendré dentro de un par de años, ¿no? Les cantantes tenemos un instrumento muy hermoso que va mutando a lo largo del tiempo, junto con lo que vamos aprendiendo, ya sea de técnica vocal o más experiencia o lo que sea, pero también con nuestra persona, ¿no? Nuestras experiencias de vida, nuestros años, nuestro cuerpo, si está más activo o si estás justamente en una época más sedentaria, o qué música andás escuchando más en esos días o cantando más en esos días. Así que nada, me parece una linda búsqueda, así como curiosa, ¿no? Estar siempre curioso de, bueno, a ver cómo me manifiesto hoy, ¿no? Y en mi estilo personal, yo siempre me fijé mucho en no copiar a nadie, ¿viste? Porque me pasó que cuando recién empecé a cantar, una de las canciones que para mí más me copaban para cantar, que estaban así como más en el blues y esas cosas, y en ese momento estaba muy de moda, era Amy Winkhouse, que tiene un estilo de voz muy particular, ¿viste? Y medio que se me había pegado tanto cantar de ella, y entonces después todo el mundo me lo decía como un halago igual, yo pido perdón porque me lo decían como algo lindo, como, ay, te pareces a Amy Winkhouse, y a mí no me gustaba, era como, ay, como, yo no quería imitarla, ¿no? Quería tener como mi sonido, entonces por muchos años dejé de escucharla y no la escuché más ni en la radio ni en ningún lado y me fui alimentando de otras músicas y demás. Así que bueno, nada, y dentro de mi estilo también a mí me pasa que me gustan mucho los géneros musicales, ¿viste? Por ahí de grande me encontré con el jazz que nunca había escuchado y me encantó Joella Fitzgerald, Nina Simone, Billie Holiday, así todas cantantes del jazz de antaño que tienen unas voces icónicas, pero bueno, también me encontré con muchas mujeres en el folclore, como Mercedes Sosa, también en el tango, o entonces siempre me gustaron mucho los géneros y me gustó como estudiar la estilística de cada género, ¿viste? Eso me parece muy lindo. Una vez me pasó de escuchar un documental de Lila Downs, no sé si conocés, es una cantora muy, muy, muy impresionante, que bueno, decían de ella que, ella canta música folclórica, pero decían que si vos la escuchás cantar un estándar de jazz, suena como cantante de jazz, ¿no? Entonces a mí eso me flasheó y fue como, ay, yo quiero ser así de versátil, ¿no? Pero bueno, creo que dentro de la estilística también siempre trato de parecerme a mí, ¿no? O sea, ser yo haciendo esto, o ser yo haciendo esto, y bueno, creo que va más que nada en la interpretación, ¿no? En lo que uno intenta contar a través de la música. A propósito, hablando de esto, ¿nos podrías compartir una de tus canciones? Sí, sí, me agarré desprevenida, pero sí, obvio que sí. ¿Quieres esperarme que busque la guitarra? Sí. Dale, bueno. Bueno, voy con esta canción que se llama Mujer, que bueno, es como la versión anterior, porque yo ahora, pues, estoy por sacar un disco y la reversionamos un poquitito a esta canción, así que bueno, hoy suena diferente, pero bueno, hermosa también. Así que bueno, espero que igual a lo largo de los años vaya teniendo cada vez más y más versiones, ¿no? Así que bueno, ahí va esta que se llama Mujer, así que bueno, ahí va. ¿Se escucha bien la guitarra? Siente la brisa que todo lo limpia, acaricia sus pechos que se llenó, mira sus manos se tiñen de barro y dibuja la estrella que nunca vio, se pone de pie, siente todo su cuerpo que afunda hasta el cielo, sus ojos se abren, su alma se inunda y el hielo en su mente hace crack. Me muevo con la luna y como marea que viene y que va. Me muevo con la luna y como marea que viene y que va. Soy madre, soy hija, soy tía, abuela, amiga y amante. Soy casi como toda poesía, amén, sale, ay, mi vida. Soy brujo, soy Eva, soy toda la estrema y mujer, sobre todo, hoy cambio las casas, cambio la baraja y un beso que esté nunca más. Soy padre, la guerra y la curva, esa será belleza y cariño, más fuerte como yo. la Questo, la Unión Otero, y que ven las flores que me enuncian en los cantos, que sea mi canto que sea mi gato, yo mundo en largo eterno, mi vientre la vida y mi cuerpo de sangre, en el crombo fuertes hogueras del trono, entrego conmigo los gritos callados y mi cuerpo inmartible desde la postura. Me muevo con la luna y con la marea que viene y se va. Me muevo con la luna y con la marea que viene y se va. Me muevo con la marea que viene y se va. Me muevo con la marea que viene y se va. Me muevo con la marea que viene y se va. Me pasa que con el folclore encuentro mucha oportunidad de interpretar. Está la zamba, está la chacarera y son cosas más pasionales o más dulces. Me encuentro con un sonido lindo ahí, me gusta mucho y además me prende fuego. Es como que escucho una chacarera y ya quiero bailar, cantar todo. Pero bueno, también me pasa que en el jazz la voz tiene como un par de permisos que a veces no están muy presentes en el resto de las músicas. En el jazz yo encontré el permiso de improvisar, de si quiero, qué sé yo, canto una melodía. Sí, es como una oportunidad de no lenguaje, de no melodía. O sea, solamente jugaba improvisar arriba de eso y todo eso lo encontré en el jazz, ¿no? Y yo hoy juego a meterlo en el folclore y donde me dejen, pero la verdad que lo encontré ahí. Y también está el tango, ¿no? El tango la verdad que siempre estuvo muy presente desde chica y es como algo que me mueve muy de adentro, ¿viste? No sé, me encanta cantarlo, me encanta interpretarlo. Por ahí es como hasta menos versátil que el folclore, ¿no? Que por ahí tiene tantos ritmos, la chacarera, la chayela, no sé qué. Y el tango no, ¿no? El tango por ahí es más valsecito, milonga, un tango de este estilo, de este otro estilo. Pero la verdad me encanta, me encanta. Lo siento como algo tan, como algo muy mío, no sé cómo explicarte. Como que me pega muy adentro, ¿viste? Es como que yo podría estudiar muchas músicas y estar cantando jazz o estar cantando folclore, pero eso siempre lo tendría como muy adentro. He visto que te gusta cantar para los niños. ¿Qué opinas de las cuestiones tan reproductivas que ahorita tienen en cuanto a música? No, es que te entendí que sigas a regresar. ¿Es cuando la gente lo decía que tienen en música? Bien. Bueno, a mí me gusta cantar para los chicos, pero me gusta mucho dar clases, ¿no? Con chicos. Yo trabajé varios años de eso. Y bueno, me fascina. Y creo que, mira, si entramos en este tema, creo que muchas veces se tiende a dejar de lado la cultura, ¿no? Como que muchas veces es como un entretenimiento, como que sí, nos sobra dinero o nos sobra un ratito. Y es como, bueno, le demos bola a esto, ¿no? Como si fuera simplemente un adorno o algo así. Y creo que hay muchas políticas y muchas gentes y actores sociales que no tienen en cuenta todavía la importancia de la cultura, ¿no? Y ya sea la música, el teatro, la danza, son muy importantes para nuestro desarrollo de identidad. Nosotros poder expresarnos de una buena manera, poder relacionarnos con el otro. La verdad que yo, dando clases de música, he visto ese desarrollo en los chicos. Tanto por el lado, por ahí más formal, que tiene que ver con lo cognitivo, que de repente puedan afinar, que se den cuenta de... Esto es puro entrenamiento de la motricidad, que es muy importante esto cuando estás durando. Gracias. Y bueno, y por el otro lado, toda la parte social que está en juego dentro de las cosas. Y el amor, poder plantar con el otro, que de repente, bueno, yo estoy acá, no sé, despertando a mi lado emotivo y compartiéndolo acá con mi compañero, sí, es muy importante. Yo espero y me invito porque con los años de toda esta área cultural y musical se han tomado cada vez más... Sí, la verdad, si no fuera por los padres, yo no sería como, por ejemplo, Astina, Kikri. Y ahora me gustaría saber qué solución podrías proponer ante esto. Bueno, mira... Si tiene audiencia el video... La verdad que habría que ver... Pues es que el de las niñas no vio una persona... Como la problemática internamente, ¿no? Y como la no se convocó a toda la familia, yo creo. O sea, es difícil por ahí opinar y intentar dar soluciones cuando realmente no se tiene como toda la información, ¿no? A mí me molesta un poquito la gente que hace eso, así que no quiero ser una de ellas. Pero creo que es muy lindo que podamos encontrar dentro de las horas de la institución más tiempo disponible para las artes, mejor. Si no, de todas formas, creo que todo lo que pueda ser por fuera también cuenta, ¿no? Acá por lo menos hubo un tiempo, ahora ya no tanto, yo creo que por toda esta revolución tecnológica de que los chicos están más adentro. Pero quizás antes estaba más presente el club, ¿no? Y lugares de encuentro por fuera de la escuela, ¿no? Creo que por ahí en esos encuentros más libres, qué sé yo, en la ciudad de donde yo vengo hay muchos talleres municipales, ¿no? Que son cultura de gobierno, extiende a la población, gratuitamente, lo pagan ellos, talleres, ¿no? De distintas disciplinas, ¿no? No solamente de música, sino que también de teatro, de manualidades, de tejido. Así que nada, yo creo que este tipo de políticas son importantes, ¿no? Y te repito, muchas veces son vistas como algo de adorno, como de, ah, mira qué lindo, que entretenimiento, pero en realidad es una gran pata de todo el funcionamiento social, ¿no? Así que creo que es lindo que se le devolva. No sabemos que la industria de la música es muy competida, ya que solo busca lo comercial. ¿Cómo te ha ayudado esto a ir tocando puertas y a buscar nuevas oportunidades? Me repetí la pregunta del principio, que justo se entrecortó, así no te la cambió. Ok, bueno, sabemos que la industria de la música es muy competida, ya que solo busca lo comercial. ¿Cómo te ha ayudado a buscar nuevas puertas y buscar oportunidades? Bien, yo mucho tiempo trabajé, trabajo hoy en día, solo que estamos en pandemia, pero en realidad es uno de mis trabajos, cantar como para eventos, ¿sí? Y muchas veces como que, a ver, a lo que voy es esto, es verdad que la industria musical tiene una parte muy comercial que yo la verdad no sigo mucho, ¿sí? Es como que yo la verdad, hoy en día, te soy sincera, no sé casi nada de lo que suena en la radio porque no escucho, escucho música vieja, nada de lo que tenga que ver con mi edad generalmente, ¿sí? El área pop y demás, que está así como al palo en esta parte comercial y de capitalismo, la verdad que no la sigo. Yo siempre disfruté más del under, más de la cultura independiente, de bandas nuevas, de músicas nuevas, en todos los géneros, ya sea en el rock o hasta en el tango, ¿sí? Así que la verdad que no lo compro, no soy consumidora de ese tipo de música. A nivel compositora y música y cantante y demás, qué sé yo, yo por ejemplo hoy voy a sacar un disco y yo sé que mis canciones quizás no son comerciales, ¿sí? Quizás lo disfrute solamente a alguien que le copa escuchar música nueva, pero no espero que mi canción suene en la radio y esté en el ranking de las 10, ¿sí? Pero tampoco me interesa quizás, ¿no? No te digo que lo rechazaría, así como hiper, pero la verdad que no apunto ahí. Creo que estoy más enfocada en... Porque muchas veces esto comercial es lo más banal, lo más simple, lo más sencillo. Y a mí justamente me interesa lo contrario, o sea, encontrar nuevas aristas en mi música o en mi expresión como música y compositora, me interesa poder decir las cosas que pasan y no pasarlas por arriba y hablar del amor y filada, no porque el amor es una filada, sino porque muchas veces se vende como algo comercial y a mí me interesa hablar de cosas que estén pasando a nivel social. Creo que es una tarea como actora cultural, como actora cultural. Bueno, y en cuanto a lo de eventos, a lo que quería ver, o sea, dentro de mi profesión como música tengo distintas, ¿cómo explicarte? Como distintas partes, ¿no? Está mi parte como oyente de música, como compositora, pero, bueno, yo también trabajo como profesora de canto, bueno, mucho tiempo como profesora para niñas, pero bueno, también tengo esta parte quizás más comercial dentro de mi profesión, que es esa parte de cantar para eventos, y sí, al momento de hacer mi repertorio para música de eventos, averiguo de qué se trata, de dónde es la gente que va a venir, ¿sí? Si es un evento corporativo, en algún hotel o algo así, yo trabajé eso muchos años, y en ese repertorio sí, elegía músicas más comerciales y las canto y me las tré de memoria, pero bueno, no es a dónde apunto, la verdad, no es mi objetivo principal. Ok, sabemos que las redes sociales son muy poderosas, ¿te han ayudado a impulsar tu carrera? Sí, totalmente, de hecho yo me he dedicado mucho en aprender las redes sociales. A mí, ¿sabes qué me pasó muy importante? Yo también estudié gestión de pequeña y mediana empresa, en un momento, que en realidad estaba ahorrando plata para venirme a Buenos Aires y estudiar música, como bueno, mientras tanto hago otra cosa de mi vida, que no sea estudiar música, como había hecho siempre, así que bueno, estudié gestión de pequeña y mediana empresa. Y pensé que no me iba a gustar, pero estuvo buenísimo, porque ahí aprendí a... Aprendí cosas, ¿no? Por ejemplo, aprendí a escribir proyectos, aprendí, que eso me ha servido muchísimo para mi tarea del día a día, a organizarme, a poder proponerlo a instituciones y demás. Y bueno, también estudié marketing, ¿no? Y por ahí suena muy fea la palabra marketing dentro del arte y la música y demás, pero la verdad que ahí aprendí cosas re lindas, porque fuera de Coca-Cola, el marketing es como lo que te enseña a ofrecer, a darte cuenta que sos, ¿sí? Es como que yo digo, bueno, Monse, vas a salir a cantar como... a venderte como cantante. Bueno, ok. ¿Por qué la gente escucharía la música de Monse? Monse, Monse, ¿qué representa? ¿Qué es lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿sí? Entonces, todo eso te ayuda a darte cuenta de tu identidad y entonces a transmitirla, ¿no? Hay quienes mienten de su identidad, pero para quienes queremos compartir lo más honesto posible, nos ayuda a ordenarnos, ¿no? Y bueno, dentro de toda esta parte de marketing, fue que derivé estudiando marketing digital, que bueno, fue una capacitación aparte. Y bueno, y ahí aprendí, qué sé yo, bastante cositas de diseño gráfico que hacen falta, porque yo he hecho un montón de flyers, porque una, todo el tiempo tiene flyers y no le podemos pagar a diseñadores gráficos todo el tiempo. Así que, bueno, todas esas cosas también las aprendí ahí en marketing digital, así como una orientación de más o menos cómo tiene que ser, en qué redes publicarlo, qué cositas generar, tipo, como que el algoritmo de Instagram sirve más que la gente ponga a guardar a tus cositas en vez de que ponga tanto me gusta, ¿sí? Entonces, bueno, ok, pensar qué contenido genero para que la gente lo guarde, y bueno, así, ¿no? Yo la verdad que uso mucho las redes para compartirme a mis conciertos y las clases de canto también, así que sí, la verdad que las uso un montón y creo que es un instrumento muy importante que tengamos en cuenta les artistas, ¿no? Adaptarnos a las nuevas tecnologías. Pues, sé que estás grabando un disco, pues, porque lo vi en tu perfil de Facebook, y cuéntame cómo ha sido el proceso, cómo te sientes, qué emociones experimentas al seguir eso. Bueno, en cuanto a emociones, la verdad que es algo muy nuevo porque, ¿cómo decirte? Como que por ahí, no sé, se me generó como una ansiedad y un miedo al abismo que hace mucho no tenía, quizás, ¿no? Viste, qué sé yo, que cantás en el escenario y al principio da mucho miedo y vértigo y todo, pero después con el tiempo se te va pasando, ¿sí? Y una más bien lo disfruta y demás, entonces eso ya no me pasó tanto ahí. Y tampoco con el hecho de grabar, porque también he participado grabando voces y participando en algunas canciones en proyectos de amigos, pero también fue como lindo, fue como, bueno, yo estoy tranquila con lo que hago, voy, lo grabo y está buenísimo. Pero la verdad que esto, de hecho me pasó que cuando fui a grabar me puse muy nerviosa, porque tiene una carga emotiva muy importante para mí. Y la verdad que es mi primer trabajo grabado, que es mío, que tiene mi nombre, que ni siquiera pertenece a una banda, tiene mi nombre ahí. Y bueno, y además son mis canciones, que yo no las he trabajado mucho, yo no he hecho shows enteros de mis canciones, que es como que recién las que yo he ido mostrando al mundo, entonces también me siento muy expuesta por un lado. Y bueno, y por el otro también siento que es algo muy nuevo para mí, que es un paso muy importante, que me ha costado mucho, que ha llevado, que está llevando hoy en día mucho trabajo, mucha producción. Hay gente que me ha ayudado mucho, que me está apoyando un montón. Así que sí, la verdad que es algo que me tiene como revolucionada, es como, ¡ah! Pero sí, todo muy lindo. Y fue difícil hacerlo porque estamos en tiempos de pandemia, así que bueno, también fue todo medio loco, y que como que las cosas se grabaron en lugares diferentes, después están hablando y así, una experiencia bastante particular. Me gustaría saber cómo elegiste las canciones. Bueno, ¿cómo elegí las canciones? A mí me pasó que ya tenía varias canciones hechas, y había mostrado pocas, yo cuatro, y tenía como veinte, pero porque nunca las sabía, no sé, nunca me lo tomé en serio, nunca sentí que fueran dignas de mostrar, no sé, qué sé yo, flashé, nunca leí bolillas, siempre fui por otros lugares. Nunca sentí que fuera el momento también, ¿viste? Como que me decían, sí, vení, no sé qué, hagamos esto, y no sé, no me daban ganas, como que tenía algo medio cerrado, y sin embargo ahora, lo del disco, por ejemplo, fue todo muy rápido, o sea, yo empecé a hacer lo del disco en julio-agosto, y fíjate lo que es, y ya estamos a semanas de que salga. Pero fue por esa sensación, por sentir como, bueno, es el momento, y fue como, pa, laburo, 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 todos mis objetivos puestos ahí, porque sentí en el cuerpo que era el momento, ¿viste? Y bueno, entonces al momento de elegir las canciones, fue como, bueno, ok, yo tengo estas canciones, ¿cómo las junto y cuántas para contar algo, porque un disco en sí es como una obra en sí? Entonces está bueno que tengan como un hilo conductor las canciones, ¿no? Así que bueno, de ahí me di cuenta que las que más tenía ganas de mostrar hoy eran estas 3 o 4, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué hablan estas 3 o 4? Bueno, hablan más que nada de experiencias, de cosas de la vida, y bueno, tenía otras que eran más paisajísticas, como que hablaban de otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí junté más o menos unas 8 canciones que hablan más o menos de eso, por eso el disco se llama Humanas, porque bueno, las canciones son más que nada como manifestaciones de experiencias, cosas muy alegres, o cosas medio tristonas y oscuras, o cosas, qué sé yo, como de resiliencia, ¿no? Como de algo que fue un bajón, pero acá estoy llevando la vida adelante, ¿sí? O de cosas que me molestan, o no sé, es pura cosa emotiva, mucho sentimiento que es muy personal, y bueno, me ha pasado de que por ahí compartiéndolo con otras personas fue como, ah, esto también me pasó a mí, esto también me pasó a mí, entonces por eso se llama Humana también, ¿no? Estoy acá viviendo mis experiencias normales de Humana, y espero, sinceramente, mi mayor anhelo quizás con el disco es, no que esté en el ranking número 1 en las radios comerciales, sino que la gente se lo apropie, o sea, me encantaría, me encantaría que de repente, que si yo vos, Montse, mañana lo escuchás y me digas, esta canción, la número 4, me re pegó, me re recordá cuando a mí me pasó eso, que pasó tal y tal cosa, que entonces la toques, y la toques como quieras, y le hagas tu versión, y que ya ni sea mía, es como parte del mundo, ¿no? Así que sí, así más o menos. Increíble, la verdad. Pues sabemos que estos últimos meses han sido, pues, desde pandemia, ya que han habido muchas muertes y muchos afectados por esto. Respecto a ti, ¿cómo te ha ayudado? ¿Te ha afectado? ¿Cómo te ha ayudado? Bueno, sí, la verdad que creo que a todos nos tiene como, uff, dado vuelta, ¿no? como que estamos todos aprendiendo a vivir esta nueva realidad, ¿no? A mí, por, por, en ciertos aspectos, la verdad que me ha afectado, sobre todo laboralmente, por ejemplo, como que yo trabajaba, como que yo trabajaba, que sé yo, tengo un trabajo de temporada, que es una colonia de vacaciones artística, casi en Ushuaia, y eso ya no lo podemos hacer. Y la verdad que era para mí una parte laboral y económica muy importante, y ya cancelado. Clases y otras cosas, cancelado. Shows, tampoco, cancelado. Yo trabajaba mucho en hoteles y esas cosas en la parte de temporada, tampoco. Y tampoco puedo ir a mi familia, yo estoy en Buenos Aires, y bueno, mi mamá, mi hermano, mi abuela, mis hijos, y muchos amigas, que son mis amigas del alma, viven allá, y bueno, yo generalmente voy más seguido, ¿viste? Voy en el invierno, ahora ya estaría por ir de nuevo, sí, y eso la verdad que está siendo bastante difícil, porque estamos lejos desde hace mucho tiempo, ¿viste? Como nunca. Y si queremos encontrarle al lado bueno, quizás es este momento de que de repente me tocó como tanta introspección, ¿no? Como estar acá en mi casa pensando, y a mí me pasa de que, no sé, cuando hay como una situación muy difícil, como que enseguida pienso, bueno, a ver qué hago, qué hago, qué hago, como que se me prende un instinto emprendedor. Entonces, bueno, hice muchas cosas, sobre todo por redes sociales, activé mucho mi trabajo por redes sociales, y empecé con las clases de canto online, que yo ya venía dando clases de canto, pero no online, recién empecé este año. Y la verdad que fui aprendiendo un montón de cosas, adaptándome, y algo muy hermoso que pasó, fue que tengo alumnes de otros lugares de Argentina, qué sé yo, de lugares donde yo ni he ido, como, qué sé yo, corrientes, o entre ríos, o fui, de distintas provincias, y algo muy hermoso que se da, que por ejemplo, los sábados, yo tengo una clase que es de canto grupal. Entonces, ahí se conectan por Zoom, la cantidad de personas que sea, y son de distintos lugares del país, y están todos juntos, en un día y un horario. Pero sí que nada, eso es como algo lindo que me ha pasado dentro de la cuarentena, ¿no? Y bueno, y creo que toda esta parte de darme cuenta que es el momento del disco, ponerme, terminar de componer, porque también tenía algunas canciones empezadas que nunca había terminado, y todo el trámite que implica poder laburar las canciones de una, una tiene que hacer el registro, escribir la partitura, hacer ese trámite acá, ese trámite allá, o sea, es un gran trabajo poder hacer eso, y creo que realmente pude hacerlo, porque estuve bastante desocupada, porque tuve tiempo libre y la cabeza para pensarlo, porque la verdad que yo vivo medio a los palos, medio al palo, y no sé si hubiera tenido tiempo en otro momento. ¿Qué planes vienen para ti? ¿Qué te hace falta por lograr? ¿Qué te hace falta por lograr? Bueno, yo creo que, hay una tormenta gigante afuera, creo que, y mira, algo que a mí, que tengo muy pendiente, que me gustaría mucho, es viajar con mi música, siempre tuve pendiente de viajar, 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 siempre me pasó que, no sé, cuando terminé el secundario, me puse a estudiar, después de terminar mi carrera allá en Ushuaia, me vine a estudiar acá, entonces como que, siempre estoy estudiando, o viajando, yo viajo de Buenos Aires a Ushuaia, constantemente, por trabajo y para ver a mi familia, entonces, no, nunca fui por ahí, por otros lugares, así que, algo que tengo pendiente, en cuanto pueda, en cuanto me sienta lista, y con, qué sé yo, que también sienta que es el momento, es eso, poder trabajar y viajar con mi música, eso me parece algo muy lindo. Ok, este, nos podrías compartir tus redes sociales, para que puedan escuchar tu música. Sí, estoy muy, muy activa en Instagram, y en Facebook, otras redes sociales, como TikTok, y demás, estoy como medio antigua todavía, pero ya le voy a agarrar la mano, pero por ahí, no me busquen todavía, porque no sé usarla, bueno, sí, estoy en Instagram, como Mica, con C, M-I-C-A, punto, Sancho, mi apellido es Sancho, no Sánchez, Sancho como Sancho Panza, Mica Sancho en Instagram, y en Facebook, es lo mismo, Mica Sancho o Música, creo que es una página de Facebook, así que, bueno, nada, en esas dos, todavía mi disco no está disponible, porque está ahí masterizándose, pero bueno, estimamos que para la primera quincena, de noviembre esté disponible, así que yo se los voy a estar compartiendo. Ok, bueno, de mi parte es todo, ¿no hay algo que quieras agregar? No, no, la verdad que no, bueno, yo estoy muy contenta, porque es como, no sé, este contacto de tan lejos, me parece hermoso, vos en México y yo en Argentina, me parece muy lindo, y creo que es algo que terminamos, mirá, lo voy a decir, creo que por la pandemia y por todo eso, nos pusimos así como más cibernéticos todos, que la verdad que canta a veces, estamos todo el día con la compu, yo también estudio y trabajo todo el día con la computadora y me canso, pero bueno, creo que ha generado que abramos un poquito más el abanico, y que se generen estas cosas, ¿no? de por ahí, que se yo, vincularlos, vincularnos, aprovechando los lazos que nos da la internet. Así que bueno, realmente espero que vos también lo hayas disfrutado, que te haya gustado, y bueno, nada, eso, gracias por el espacio. No, pues gracias a ti por, por darme de tu tiempo, y, pues darme esos consejos que me van a servir mucho para mi carrera. Bueno, me alegro mucho, ella. Bueno, estamos en contacto, lo que quieras, vos me podés preguntar o hablar, ¿vale? Sí, muchas gracias. Gracias. Besate, mucha suerte. Adiós. Bye, bye. Chao. 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 ¿Qué?